¿Vamos a pasarlo bien o qué? 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 Te quiero por los años O lo que te, 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 te quiero Te odio O lo que te odio más te quiero por los años ¡Gracias! Te diré que sí Que tenga las aras rotas Yo te diré que sí No importa si te lo harás En un instante Si cuando vuelvas No como esperas Yo te odio más ¡Gracias! 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 Aquí te insola en mi cama No te quieren muy nada Yo no sé Si te quiero en mi cama Yo no tengo las ganas 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 Si no me contagia Te voy a olvidar Yo no tengo las ganas 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 Me puso en mi cama Con el teléfono en la persona No sé qué hacer, qué no te llaman Y nos matamos, dice Yo no te quiero que la cara puerta Yo no te quiero que la cara puerta Yo no te quiero que la cara puerta This is the big one Okay, yo no me voy Yo no te quiero que la cara puerta 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tengo un monton Ponito un monton Pa-dom- viewers De transporte con sus tonjos Se trata cabrón De su cero se v negociaron Si quieres Pioneer Paramostotes con sus tonjos Pa-dom-وا-nom-dom Pa-dom-dom De transporte con sus tonjos Se ve ¡Suscríbete al canal!